Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco Y poco a poco te vas de mí No eres sincera, yo no merezco Que así le pagues Alguien cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno Tú me juraste Y fuiste mi consentida Toda mi vida, mi adoración Podría matarte cuando supieran Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas al corazón Como... Palomas moraron todas mis ilusiones Y ya se han muerto Mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones ¿Por qué me engañas? Cobardemente Falsa mujer Falsa ¿Pero la quieres? Mamacita Mamacita Como... Palomas... Me bonds por la luz Su别 ¿Por qué me engañas? Imposido Alguien cariño Mis sentidos Libros ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer?